de mierda los odio hijos de su pinche puta madre porque se desuscriben de mi puto canal basuras de mierda los voy a matar hijos de puta pendejos estúpidos hijos de su perra madre tengo el puto mejor canal del mundo y ustedes zorras de mierda se desuscriben los odio hijos de una gran puta ya se donde viven todos los hijos de puta que se desuscribieron los voy a matar pendejos de mierda hijos de puta putos pendejos idiotas pendejos tontos pendejos vayan a comer verga los odio hijos de un mierda